¡Hola a todos y todas! Soy Miss Fernanda del Colegio Manquecura y para mí bienestar es Ver un libro de aventuras fantasía, ver una película de mi libro favorito, poder comer algo rico de vez en cuando Poder realizar con mis alumnos una clase entretenida y significativa online Pero en este tiempo lo más importante para mí es que mi familia y quien espero tengan salud y se encuentren bien Un besito grande, me despido, cuídense mucho, muchas gracias, que estén bien Bienestar para mí es tener un perfecto equilibrio entre cuidar mi cuerpo, mi mente, pero también mi espíritu Los aspectos que yo considero en el bienestar serían lo físico, el cuerpo, el corazón, los sentimientos, lo emocional Y nuestra mente, nuestros pensamientos, ahí yo creo que está nuestra tarea diaria a trabajar Hola, bienestar para mí es disfrutar de mi familia, disfrutar de la naturaleza, de la música Es sentirme bien físicamente, emocionalmente, es tranquilidad Hola, soy el teacher Giovanni, para mí el bienestar es tener un cuerpo sano, una mente sana, un espíritu tranquilo Para mí el bienestar es estar saludable en todos los aspectos que esa palabra puede llevar Para mí el bienestar es estar bien conmigo misma Es rodearme de mucho amor, sobre todo de mi familia y de la gente que quiero y que me apoya Llenarme de una luz positiva infinita y sentirme en equilibrio y en paz conmigo misma Me preguntaron qué es bienestar para mí Bienestar es estar bien con uno mismo, estar bien mentalmente, psíquicamente Por otro lado, estar bien físicamente, donde todo mi cuerpo debe estar bien Y emocionalmente también debo estar estable y debo estar cómodo Eso para mí es bien Hola, el bienestar para mí es, como dice la palabra, estar bien Estar bien de cuerpo, de alma y de mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video